Bienvenidos a una nueva cápsula de Hashtag Eando. Hola, hola, buenos días, lo tengo atorado, quiero decirlo de una vez, no voy a señalar ni juzgar. Continuamos con nuestra serie especial de videos analizando los últimos acontecimientos del reality show del momento, La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo. Y bueno, no cabe duda de que esta ha sido la temporada de La Casa de los Famosos que más giros ha tenido y personalmente creo que la más impredecible. Ya solo quedan seis semanas y honestamente no está muy claro el panorama de quién va a ganar debido a tanto giro y tanto cambio de equipos que ha habido. Sí hay una idea de quiénes son los habitantes más fuertes, pero en este momento me atrevo a decir que está incierto totalmente el futuro cuando hablamos sobre quién será el ganador. Y para sumarle a la lista de sucesos sorprendentes que han pasado recientemente, hablemos del último mensaje que publicó nada más y nada menos que el actor Gregorio Pernía, alias El Titi, en sus redes sociales. Pero 24-7, el ser humano hoy en día está en conveniencia. A ver, ¿en qué me conviene? ¿Cómo saco provecho? Gregorio fue enfático en que estaba loco por expresar este mensaje en las redes como si tuviera algún tipo de urgencia por desahogarse por alguna razón. Y a muchos les pareció extraño que el actor publicara este video pasando un revuelo de situaciones compañeros del Cuarto Tierra dentro de la casa. Gregorio comentó que el amor por el dinero puede hacerte llegar a decirle mentiras al público y hasta comenzar una relación amorosa falsa para engañar a la gente. El colombiano expresó que en el negocio del entretenimiento ha visto el caso de manejadores que han querido unir a sus artistas en una relación falsa y que hasta han llegado a casarse sin amor, todo porque se ven bien y al público les gusta como se ven juntos y esto obviamente se traduce en nuevos negocios, colaboraciones y más dinero. Entonces se ennovian sin estar enamorados, beneficio de que saco provecho. Como es de esperarse cuando vas a los comentarios del video publicado por El Colombiano se ven un sinnúmero de personas asegurando que las expresiones del actor son una indirecta para la actitud que ha tenido Lupillo Rivera dentro de la casa de los famosos. Y es que recordemos que dentro del Cuarto Tierra del cual formó parte Gregorio Lupillo al comienzo del programa había dicho que le gustaba a Tali García literalmente lo llegó a expresar delante de todo el cuarto cuando el colombiano estaba dentro del reality todavía. Lupillo se atrevió a decir esto incluso sabiendo que Tali era una mujer casada y que obviamente su esposo debía estar viendo todo esto. Tras la salida de Tali de la casa, Lupillo comenzó a fijarse más, como sabemos, en Ariadna Gutiérrez y trató de comenzar una relación con ella y por semanas vimos cómo se pasaba halagando a Ariadna y hasta le declaró su amor en más de una ocasión. A lo que Ariadna reaccionaba contestándole de una forma que le dejaba viva la esperanza a Lupillo de que podía concretarse una relación amorosa entre ellos fuera de la casa. Pero como sabemos, todo esto terminó recientemente cuando Lupillo vio a Rome y a la modelo colombiana en una escena romántica y a Ariadna no le quedó de otra que finalmente explicarle de manera clara a Lupillo que no le interesaba tener una relación romántica con él básicamente nunca. Y mirando todo desde este ángulo, muy bien las expresiones de Gregorio pudieron haber sido una indirecta media directa para Lupillo Rivera pues él es quien desde que comenzó el reality ha estado al parecer como en búsqueda de montar un romance con alguien dentro de la casa. Además no podemos olvidar que antes de la publicación de este video Gregorio había publicado precisamente una foto de cuando estaba en el programa en la que aparece abrazado con todos los habitantes del cuarto tierra original. Así que esto demuestra que el colombiano está pendiente y al tanto de lo que está pasando en el programa y de toda la toxicidad que cada semana parece empeorar dentro de la casa como sucedió con el reciente drama de Ariadna, Roma y Lupillo. Me quedo con los mejores recuerdos familia, amistad, humor, risas, cocinadas y sentimientos bonitos y lo más bello, la resistencia. Que Dios los bendiga a todos escribió el actor en este otro post. Cabe señalar que no estamos confirmando que las palabras de Gregorio sean para Lupillo porque él no mencionó un nombre en específico pero entiendo por qué muchas personas piensan que son para el mexicano pues cuando analizas toda esta cuarta temporada Lupillo Rivera ha sido de los concursantes más tóxicos de la misma por no decir el más desde el comienzo ha estado jugando con estrategias sucias fríamente calculadas y llenas de mentiras de hecho precisamente esta fue la razón por la cual Gregorio Pernia decidió irse de la casa de los famosos el colombiano llegó a un punto en el que se sintió tan abrumado y afectado de su salud mental que decidió abandonar la casa y estaba así de afectado en gran parte porque se dio cuenta de que la manera en la que el cuarto tierra estaba jugando era sucia y no se alineaba con sus valores estrategias que no van conmigo hacer una estrategia con mentiras a mí no me gusta quiero abandonar el equipo y es que dicho por su propia boca semanas antes de que él abandonara la casa él le advirtió a su cuarto que jugaría solo porque no estaba de acuerdo con que parte de las estrategias fuera decir mentiras para avanzar en el juego estrategias que sabemos que desde un comienzo las estableció Lupillo Rivera quien fue enseñándole a jugar de este modo a sus compañeros de cuarto tu me contaste ese día que estando sentado de afuera hablando en el jardín tu me dijiste esto y esto y esto aunque sea mentira así que haya sido este video una crítica indirecta para el desempeño de Lupillo en el reality o no lo haya sido la realidad es que el colombiano nunca estuvo de acuerdo con la manera de jugar del mexicano y esa fue gran parte de la razón por no decir la razón principal por la que abandonó la casa hasta el punto de que ni siquiera le ha importado estar presente durante las galas del programa así de afectado y cansado mentalmente del reality salió pero en fin ya veremos que continúa pasando esperemos que al final la persona que gane los 200 mil dólares sea alguien que realmente se los merezca que los necesite y que pueda sentirse orgullosa de la manera en la que jugó porque no lo hizo de manera sucia aunque en este punto yo no sé si quede alguien dentro de esa casa que cumpla con estos requisitos pero que piensan ustedes a quienes ven llegando a la final y a cual famoso ven ganando esta cuarta temporada no olviden contarnos su análisis siempre con respeto de los comentarios y recuerden darle like a este video suscribirse al canal y darle click a la campanita para recibir contenido semanal de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo